aquí estamos señores con el david di algo david vale no hice nada vamos a abrir los sobres chavales vamos a abrir los sobres a ver cómo me toca no los arte vale mojona primero no lo voy a saltando para que la vea mi espectadores vale no pasa nada no han tocado buena gente a mover sí hostia ese es bueno pero no tanto a todavía vale de igual que los arte david cuál es el de los y f el de los y ese y yo a tener llegado tuvo tu avisa vale 10 cuando sea los buenos tú me avisas deja los buenos para los dos buenos que hay de hacerlo por fina a los chavales vale como como la vez 8 mientras no si los dos bien 1.000 esto es un mal super y super y este era el que tú me dijiste que estaba asegurado y no no vale vale abre ahora que este será bueno esto hay cositas buenas bueno en hambre hostia a la carta y si defensa hostia el compa y apuntar compa y como se llame y ahora aquí se vale malo pero chica el que querré que no mejor el que quiere ver y aparezca bueno aquí a señores se viene el lo más bueno no no lo vayas a corta por fa español delantero ojo de o coche digo coche a diego coche a diego coche pero ese está bueno fabián se viene para mí otra vez se viene para mí otra vez vamos espérate tú correctamente que dice quién es quién es quién es yo verá bueno cabeza bueno está bien me canto bueno aquí chavales que termina el vídeo despidiendo aquí despidiendo el vídeo bueno hasta luego no 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 no